Seguridad en los seguros, si los bancos van para abajo, los seguros también. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Mucho mejor de lo que ellos tienen. Porque tenemos el Señor con nosotros. Amén. Pues nos vemos muy pronto y no olviden el martes, mujeres en este lugar a las 8 de la tarde. Miércoles, los hombres en este lugar a las 8 y los jóvenes a las 8 en el centro de Ecuador. Amén. Hasta muy pronto. Bendiciones. A chuchones para todos.